Para la interpretación del electrocardiograma debemos conocer el papel milimétrico en donde estarán inscritas las diferentes actividades de las cavidades cardíacas. En lo horizontal evalúa tiempo y en lo vertical evalúa voltaje o energía. Cada milímetro en tiempo equivale a .04 segundos. La conformación de 5 milímetros por lo tanto equivale a .2 segundos y si queremos conformar un segundo equivaldría a 5 cuadros grande o 25 milímetros, que es a la velocidad que corre el papel milimétrico, 25 milímetros por segundo. Y en voltaje es relativamente más sencillo en donde la conformación de 10 milímetros equivaldrá a 1 milivolts. Y esta onda cuadriculada que regularmente va en inicio o al final del electrocardiograma nos indica que está con una adecuada calibración. De esta forma nosotros podemos recordar sencillamente lo que es el papel milimétrico en donde estarán inscritas las diferentes actividades del corazón. No olvides darle 3, 2, 1. No olvides darle like a la página y compartir para que sigas viendo los posteriores videos para una interpretación del electrocardiograma.